Para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con la diputada provincial Matilde Bruera del PJ y además ahora también es presidenta de Justicia Legítima, ya le vamos a preguntar por eso, primero la saludamos. Matilde, Andrés Batistela te saluda, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés? Al contrario, gracias por llamarme y un saludo especial a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Matilde, ¿qué es Justicia Legítima? Vamos a poner el tema a la audiencia. Bueno, Justicia Legítima es una asociación civil nacional, de carácter nacional pero federal, que nace en el año 2012 en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en el auditorio, se hace una convocatoria de los integrantes del Poder Judicial, yo participé en esa convocatoria como convocante, y bueno, acudió una gran cantidad, se colmó la Biblioteca Nacional de integrantes del Poder Judicial preocupados por la democratización de la justicia. La verdad que fue un inicio muy aiguroso, se intercambiaron ideas, y es la primera vez que surge un movimiento tan importante desde adentro del Poder Judicial. No desde afuera criticando, que siempre lo ha habido, sino desde el propio interior, que se autocriticaba y denunciaba las falencias y los privilegios dentro del Poder Judicial, y un Poder Judicial que no cumplía su función política, que es prestar a las personas, prestar al pueblo, un servicio para que solucione sus conflictos cotidianos, ¿no? Claro. El Poder Judicial, sí. No, digo, y ya me quiero meter en un tema que seguramente vos te vas a explayar, pero es normal que tengamos una Corte Suprema de cuatro miembros, todos hombres, y dos entraron por decreto. Claro. Bueno, eso es, en aquel año no estaba ese problema, ahora se ha agravado la situación, porque realmente yo creo que hay una anarquía en el Poder Judicial, porque la Corte no solo está mal integrada, no hay en todo el mundo, no existe una Corte de cuatro miembros, tan chica, ¿no? Y sin ninguna mujer hay una vacante que no se cubre, deberían ser cinco los cargos que están vigentes, pero además no se reforma la Corte, y ya a esta altura de la historia, mirando las estructuras de las Cortes Supremas de todo el mundo, esto es inadmisible. Es tan inadmisible, es tan inadmisible que no es opinable el número, no es una cuestión opinable. Si vos analizás la cantidad de causas que resuelve la Corte en un año, tendrían que, los cortesanos tendrían que trabajar todos los días, sin feriados, sin fin de semana, sin enfermarse, y 24 horas, y creo que así más no llegarían, con lo cual es una falacia el funcionamiento de la Corte. Claro. Sin contar que además es una Corte desprestigiada, porque ha tenido fallos vergonzosos, ¿no? Vergonzosos. ¿Como cuál, Matilde? Y se inicia con el dos por uno. Hoy que hablamos de negacionismo, esta Corte se inicia con el dos por uno, y otro fallo que dice que los fallos internacionales de los organismos de derechos humanos relativizan que sean vinculantes. Esas dos cuestiones fueron tan vergonzosas que provocaron manifestaciones populares en todo el país, y el Congreso tuvo que derogar el fallo de la Corte. Realmente es vergonzoso. Y un presidente de la Corte, bueno, nuestro santafesino Horacio Rosati, que también se arroga a ser el capo de la magistratura, le falta ser técnico de la selección y... Claro, una Corte que tiene, un presidente, además de que tanto Rosati como Rosencrantz fueron nombrados por Macri en un mecanismo ilegal, que después tuvo que salir a emparchar el Senado mal, porque las cuestiones ilegales no se emparchan, pero además se autovotó para poder ser presidente de la Corte, se votó a sí mismo, y además tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura. Que el Consejo de la Magistratura justamente se crea constitucionalmente para repartir el poder, para democratizar el poder de la Corte. Entonces, no le dejan manejar los fondos, ahora Rosati dirige el Consejo de la Magistratura, realmente es escandaloso. Bueno, uno de los fallos escandalosos para recordar es cuando la Corte cambió una medida sanitaria sin opinión de ningún especialista sanitario. Por ejemplo, cuando habilitó las clases en la Ciudad de Buenos Aires, y generó, si uno mira las estadísticas de crecimiento de la pandemia de COVID, tiene que ver con esta habilitación de las clases que hizo la Corte, sin opinión, sin dictamen de especialistas médicos ni sanitaristas. Realmente es escandalosa esta Corte. Para algunas cosas, rápidos, y para otras tardan años y hasta décadas. Sí, sí, las cuestiones que no se quieren resolver o que son conflictivas para el poder, porque es una Corte muy vinculada a los sectores económicos, tan vinculada que Rosencrantz resuelve los casos de los que eran sus propios clientes, en el estudio. Eso no se ha visto nunca. Eso, por eso, a un juez de provincia de primera instancia, y lo está haciendo un miembro de la Corte. Realmente, esto tiene muy poco que ver con la democracia. Yo creo que en materia de poder judicial hemos retrocedido en estos años, si bien se han logrado debatir algunos criterios, se están discutiendo las cuestiones de género, las cuestiones de los pueblos originarios, las cuestiones de niñez, o sea, de todos los sectores vulnerables, pero para eso hay que cambiar esencialmente la estructura del poder judicial. Claro. Ahora, Matilde, para no quedarnos solo en el diagnóstico, ¿qué pueden hacer ustedes desde adentro mismo del poder judicial, como nos decías hace un rato, para revertir esta situación? La Asociación Justicia Legítima hoy está integrada con más espacios que el poder judicial. Hay organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, todas van acercando proyectos, propuestas y debatiendo. Y hay cuestiones esenciales, por ejemplo, en materia de género, no solamente introducir mujeres, sino que las mujeres lleguen a los cargos superiores, pero que sean mujeres feministas, porque si no estamos en la misma. Después, hay que cambiar la Corte, por empezar hay que cambiar la Corte. Hay que modificar el Consejo de la Magistratura, también hay proyectos y debates para cambiar el Consejo de la Magistratura. Hay que reforzar, en mi opinión, que yo desde ahí vengo, así que conozco mucho ese tema, hay que reforzar la defensa pública, porque la defensa pública es el instrumento de democratización de la justicia. Ustedes saben que además la justicia es cara, y la gente casi no conoce que existe una defensa pública a la que puede acudir gratuitamente, y que esa defensa es confiable porque tiene el deber de confidencialidad, igual que cualquier abogado particular, pero claro, es cierto que es una defensa que no tiene los recursos suficientes. Pero bueno, por eso planteamos reforzar la defensa pública, entre otras cuestiones, imponer el modelo acusatorio, que los jueces tengan funciones distintas que los fiscales, que los fiscales acusen, y que sean los que investigan y acusan, y los jueces los que deciden imparcialmente, de acuerdo a lo que resulte del debate de fiscales y defensores. Bueno, son muchas. A mí me tocó participar del debate que hubo en el Consejo Consultivo que en su momento convocó el actual presidente, Alberto Fernández. Alberto Fernández empezó su gestión con esto, pero bueno, ahí hubo propuestas, hubo propuestas mías y de otros integrantes de justicia legítima, pero bueno, no hemos tenido suerte, y es cierto que durante el macrismo hubo una gran persecución a los jueces democráticos y una de las asociaciones que sufrieron mucho persecución y descalificación fue justicia legítima, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar ahora, porque yo ahora seguramente cuelgo este video en YouTube y me va a aparecer algún comentario que diga los kirchneristas tal cosa, justicia legítima, no sé qué, ¿cómo conviven con eso y cómo también trabajan sobre esta demonización que han sufrido? Bueno, hablando, explicando y mostrando acciones, yo creo que nada, no tiene nada que ver con una filiación y justicia legítima, al contrario, hay una cantidad, por eso digo que fue muy amplia aquella convocatoria, hay una cantidad de jueces, lo que sea, a todos nos une una mirada democrática, todos tienen su posicionamiento político, porque si no, no serían seres humanos, el que no tiene un posicionamiento político es un marciano, pero claro, no existen jueces neutros, pero neutros en su función, por supuesto, independientes e imparciales, pero hay de distintas visiones políticas y no es partidario de ningún lado, no se puede decir lo mismo de la Corte, a los que tanto les preocupa justicia legítima tendrían que fijarse que la Corte es absolutamente partidaria del grupo de poder. No, justicia legítima es demonizada porque justamente cuestiona el funcionamiento del Poder Judicial, por ejemplo, si hay algo que exigimos es bueno, que se esclarezca lo del agua escondido, los que se animan a hablar de la imparcialidad de los jueces, que esclarezcamos lo del agua escondido, ¿no? Sí, ahora que está de moda el tema insaurable, una vergüenza, por cierto, pero en los chats del agua escondido hablaban de chicas también. Ah, mira vos, eso no me había fijado. Sí, bueno, ya desde sí fue una excursión pagada por alguien poderoso económicamente y que tenía intereses vinculados a las intervenciones judiciales de cada uno de los que invitaron. Bueno, eso no es la primera vez que hay un lago escondido, ¿no? Eso suele suceder. Bueno, teníamos jueces de casación que iban a jugar al tenis y al fútbol con Macri. Eso también es inadmisible. ¿Quién puede hablar de justicia legítima? El juez Sanky ahora que estaba pescando, el buitre. Ah, claro, bueno, que estaba pescando no sé con quién. Bueno, esas cosas, eso tiene que desaparecer del Poder Judicial. Realmente esos manejos de poder tienen que desaparecer. Por supuesto que esos manejos tocan intereses y por supuesto que justicia legítima, que los pone en evidencia y los discute, así como el Laufer va a ser criticada, perseguida, etcétera, etcétera. Pero bueno, las organizaciones son así y yo creo que es muy necesario que exista una asociación nacional pero a su vez muy federal que se ocupe de estos temas. Y en este caso es la primera vez que alguien del interior, alguien de una provincia, ocupa la Presidencia Nacional de Justicia Legítima. Eso espero aportar más a la visión federal. Claro. Matilde, te agradecemos por este tiempo con la Agencia de Noticias DERF y seguimos en contacto. Bueno, gracias, muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.